Nocturnal Visit Cuando el puntito se ponga rojo Puedo manipular las cosas Tengo que limpiar mi cuarto Sí, bueno, evidentemente Aunque no me puedo agachar ni saltar Y no corro, pero camino Ligeramente más rápido Bien, pues empecemos a limpiar Eso parece el cadáver de un animal Pero creo que más bien es un pantalón, nada más Bien A ver Limpia, hijo de tu puta madre Aquí Aquí Con E Ajá ¿Y ahora? Una caja flotante Ah, no, ahí hay algo Pues no puedo Pues no puedo Limpiar ni madres, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Dice La casa embrujada más terrorífica Dice que esta casa se construyó en los sesentas Y fue el hogar de varios asesinos seriales Supongo que rentaban juntos ¿Qué fue eso? Bueno, vámonos de aquí ya Es con E Es con E Se me olvida que es con E Ok Veo que mi departamento consistía solamente de mi habitación Ah, sí tengo Ah, gracias Bien ¿Entonces qué? Vine a Ay, güey Vine a investigar esa casa Ah Ya para allá no hay nada ¿Entonces la entrada es aquí? Ajá Muy bien Muy bien Ay, güey No, no, no Espérate Mejor quédate abierto Un carrito Una caranga Toda oxidada No veo nada Que no deba haber Bueno, pues como Buen Idiota de los videojuegos Voy a entrar a la casa embrujada ¿Por qué no? ¿Fui yo? No Ajá Está muy sola esta casa, ¿no? Como que No hay vecinos No hay nada cerca Escucho voces Escucho voces A ver, voy a revisar rápidamente la puerta de enfrente De seguro me va a salir un mensaje de La puerta está cerrada Prueba la puerta de atrás Porque es lógico Si te vas a meter a una casa Entra por la puerta de atrás La puerta está cerrada Busca por otra puerta Como la de atrás Es lo que dice ahí Es lo que les estoy diciendo Ok Buenas noches Estoy vendiendo Sudaderas Para este pinche frío ¿Qué pedo? No Te pases de verga Es un vacío Ya no quiero quedarme aquí Mamá Ven por mí Ajá Ok Bien Bien, pues Vamos a ver Voy a tener que huir de algo aquí ¿O qué pedo? Aquí no hay nada Ni acá Bien No sé Ah, es el papel tapiz que se está cayendo La puerta del Basement está cerrado Escuche pasos Ah, no Creí que era un hoyo No se ve como es Inesistible ¿Qué hay aquí? ¿Quién? No hay nadie aquí No es mi casa No puedo abrir la puerta Este sitio es un cagadero Dice Güey Tú dejaste tu cuarto Hecho un cagadero Cabrón O sea, no es como que Me da miedo que Alguien me vaya a salir Ahorita Detrás de mí Ah Pedazos de cadáveres Nada ¿Quién le da Ideas a la gente? ¿Qué verga fue eso? ¿Quién le da ideas a la gente De ir a investigar Casas embrujadas Abandonadas? Ah, es agua Some leftovers Ah, pues cómetelo O sea, ¿en qué parte? ¿Les explican eso? ¿En la escuela? ¿Qué pedo ¿Qué pedo? Ok, ya Ah, sí, el baño O sea, ¿en qué parte Les explican? Sí, es buena idea Ir a investigar Casas abandonadas Vayan todos Vayan todos Vivido aquí desde los sesentas Y por alguna razón Aún hay línea telefónica ¿No? ¿Puedo prender la luz? No hay nada aquí ¿Qué te parece Si mejor cerramos la puerta? Ok Oh, shit Claro Bien Pues prepárense Porque yo creo que Ese es el El fin de nuestra existencia Hay un osito Había un osito Falta que también Tenga señal Esta pendejada ¿Cómo? ¿Por qué se cayó? Más chelas ¿Qué hay por aquí? Es la llave del garaje Mientras no haya Sí A ver Mientras no haya monstruos Eso vino de la cocina ¿No? No No vino de la cocina Yo vino Yo creo que vino Del sótano Y aquí en el garaje Encontramos la llave Al sótano ¿Por qué no? O sea Tienes dos carros Uno bien vergueado Y uno Menos vergueado Allá afuera Agarra la pala Aunque sea como arma Sí ¿Esto se habrá caído? ¿Habrá sido esto lo que se cayó? Bien Ok 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 Bien Entonces La lógica dicta Que hay que ir para allá Hay que ir a esa puerta Hay que averiguar Qué está pasando aquí En vez de huir E irnos a nuestra casita ¿Qué es esto? Es un celular Es un teléfono celular Y es fresco O sea Tiene 35% de batería Son las 4 de la mañana Y esto está desde la 1.43 Dice aquí Ay, güey No pienso contestar aún Dice La casa solo se siente abandonada No ha pasado nada 1.51 10 minutos Y ya tengo Ya me siento Abrumado No me gusta este ambiente He escuchado ruidos raros Y siento que me están observando 2 de la mañana Meterme en este lugar Fue un error Algo no está bien Y me está acechando Pero no lo puedo ver 3 minutos después La puerta Se cerró detrás de mí Y ahora no tengo forma de huir Estoy jodido Algo está entrando al sótano Y aquí ya no dice la hora Dice El teléfono El teléfono De arriba Está sonando El que tenía línea Por alguna razón Tenía línea Pero bueno La puerta Va a estar cerrada Y ya no voy a poder Salir Ah, no ¿Qué fue eso? Ok ¿Alcanzo a contestar? Bueno Ajá Ah, la verga Se abrió la puerta Por la que entré No es esa Es esa Ok amigos Espero que se hayan divertido Yo me divertí mucho Este juego está cagado Les dejo el link abajo Si lo quieren calar ustedes Por lo pronto Si les gusta lo que vieron Suscríbanse al canal Denle like al video Compartan Déjenme su comentario Denle click a la campanita Y nos vemos En la próxima Si te gustó lo que viste Y quieres ver Cómo crece nuestra comunidad Dale me gusta Y suscríbete al canal Esto fue La cocina del juego Con Der Gamer Chef La cocina del juego